... ... vos te sabes, ese formidable soneto, tenue, rey, sesgo alfil Encarnizada, reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino No saben que un rigor adamantino controla su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. ¿Sabes qué es tema de otros cuentos? La presencia de Dios manejando todo esto es tema de otros cuentos. Yo quería decir una cosa porque hay un verso del poema que no se entiende. La referencia a Omar se refiere desde luego a Omar Hayam, el Leonardo de la cultura musulmana, que tiene un rubayat, un pequeño poema, donde dice ¿Y qué es la vida después de todo sino un error en el tablero de ajedrez? Donde el destino juega con los hombres como si fueran piezas y luego los coloca en una caja de madera. Ese es el poema que le sirve de base a Borges y por eso dice las sentencias de Omar.